¿Cómo andas con el tango? Eh, mal. Me gusta muchísimo, mucho. Tengo el corazón mirando al sur, algo así. Y por ejemplo, si tenés que escribir un tango, ¿sobre qué serías? ¿Abre qué te imaginas? Amor, pasiones. No hay reglas para el amor. Cada pareja es un mundo y puede ir cambiando, con más pasión. Con todo, las peleas ayudan también.